¿Cómo andas, Víctor? Fabián Bertolini te saluda. Bien, ¿cómo te va a ti? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro mucho. Como asesor en Seguridad Nacional, ¿te preocupa lo que pasó el sábado? Bueno, siempre preocupan las cosas que pasan, ¿no? Yo no estuve, pero me voy a informar y vamos a poner consecuencias. ¿Nacional tiene, quizás, cómo puedo decir, tranquilo, controlado, pero no solucionado el tema? ¿Esa es la definición, ese es el camino? Bueno, hasta ahora estaba tranquila la situación. Espero que los acontecimientos de último momento no hayan revolucionado un poco las cosas. Hay que hablar con las partes. Yo tengo una reunión prevista para, voy a confirmar con el inspector Peña y Mariosa en la UFI. Mañana, 15.30, voy a estar en la sede con el presidente nacional y con Wilson, que es el presidente de la Comisión de Seguridad, que va a ser mi primer acercamiento a los temas. Y bueno, ahí planificaremos las cosas que hay que hacer. Claro. Víctor, un tema importante que se está hablando a estas horas es el tema clásico. Estamos en condiciones, y yo realmente me lo replanteo el tema. Y no sé si es lo ideal jugar, volver a jugar un clásico en la noche, el 5 de abril. ¿Vos crees que se puede ya realmente jugar el 5 de abril en la noche, el clásico? Yo creo que no sería conveniente por ahora. Yo creo que si nosotros seguimos en el buen camino, ese periodo de prueba de los seis meses de la apertura nos van a servir para evaluar las cosas como son. Creo que tenemos que volver a eso. Tenemos que volver. No puede ser partido sin público, partido sin visitante. Esas cosas están... Es darle la razón a los violentos. O sea, si es una noche linda, hacerlo de noche. Todo eso yo creo que tiene que volver. Quizás en abril sea un poco demasiado pronto. Recién van tres fechas en el uruguayo. No hubo grandes problemas, pero después de verlos. Vamos a esperar que la gente se acostumbre, que la gente compre su entrada nominada, que se pueda hablar con los referentes que hay que hablar, y los que no se puedan hablar que se repriman. Y bueno, yo pienso que para el segundo semestre del año esto puede estar encaminado. ¿Sabes que estoy de acuerdo con eso, Víctor? Yo pienso exactamente lo mismo que vos. No es momento, no estamos en condiciones de jugar el clásico en la noche. Y la información que poseemos, quizás vos tengas algo también parecido, la información que entregábamos hoy en el arranque del programa es que tampoco, más allá de que se votó en Consejo de Liga la semana pasada, se disputa el clásico el 5 de abril. ¿Por qué? Porque se está haciendo por parte de la empresa privada la colocación de cámaras, un gran esfuerzo, y es llegar a tiempo y forma. El tema es que también hay que probarlas. Tiene que estar en funcionamiento, tiene que haber una experiencia, y no podés experimentar en un clásico y todavía en la noche. No, no hay que apurar ahí. Es lo mismo una fecha 9, una 11, una 12, es lo mismo. Se corre un poco más y ya está. No hay que complicarse gratis. Ya hay bastantes complicaciones en el tema, y la ubicación de partidos, conflictos de interés, y de todo tipo para complicarlo nosotros mismos. Claro. Bueno, esto se votó en Consejo de Liga, y ahí hay que ver cómo se termina de resolver el tema. Ahí ya la empresa en su momento había dicho, bueno, paramos solamente para el partido del 23, Uruguay-Brasil, después la colocación y luego las pruebas. Estás muy justo, muy justo. No, lo que pasa es que se partió de un error que fue cuando se votó democráticamente, no hay más remedio que reconocerlo, pero que clásico tenía que ser de cualquier fecha. Y no es así, nunca fue así. Y los perjudicados son los propios equipos menores que han votado esa resolución. Porque si el clásico hubiera salido la primera fecha, y hay una derrota importante de uno, ese uno queda en una inferioridad, que la gente no va a ir a los partidos y se pierden las recaudaciones, los equipos que vienen después. Yo no sé, la verdad, pero bueno, cada uno vota de acuerdo a su conciencia, digo yo, ¿no? Claro. ¿Ustedes van a tener alguna postura? ¿Vas a presentarle esta preocupación que nos está trasladando nosotros a Rafael Peña en estas horas cuando estés con él? Por supuesto, y estoy seguro que lo conozco a Rafael, que va a pensar lo mismo. ¿Para qué? Si se pueden evitar los problemas. Porque a veces se quiere como cuando cuando se sacó la policía de golpe, se quiere imitar el ejemplo inglés. Pero los ingleses lo hicieron tiempo, no fue de un día para el día. Claro, claro. Entonces, las cosas, vamos, venimos de dos hechos violentos, gravísimos, de finales del año 2016. Recién se instrumentaron las medidas del presidente de la República y con dificultad se están cumpliendo. Recién se nombró una comisión de seguridad de Peñarol, recién me nombraron a mí. Bueno, vamos, espera un poco, a ver qué pasa. Aparte también, Víctor, lo decías al pasar, que tenemos que tener un acostumbramiento a la adquisición de entradas también. ¿Un acostumbramiento a qué, perdón? ¿A la adquisición de las entradas con este nuevo decreto? Claro, claro. Fíjate lo que está pasando. Son años que uno compraba en el estadio, después se cambió, después se volvió a poner en el estadio. Y bueno, hoy día se usan los hábitats y los repagos para todo. Bueno, que se usen para eso. Tiempos han cambiado, se han modernizado muchas cosas y bueno, la gente se acostumbra cuando va a apagar la luz o los gastos comunes a comprar la entrada. Lo que pasa es que todavía estamos acostumbrados al comer los ravioles de los domingos el mediodía y salir para la cancha. Claro. Si está lindo y al sol y tenemos ganas. Pero se pueden comer mejor, se pueden comer mejor los ravioles, incluso postres, si se compra la entrada el viernes. Ajá. ¿No? Sí, hoy por hoy también una postura por parte del Ejecutivo que se está trabajando. Cinco ideas, entre ellas, por ejemplo, vender en las sedes, vender vía internet las entradas, por lo menos hasta última hora, que se pueden llegar a adquirir. Algún centro de cobranza que también pueda vender entradas hasta el día de partido. Se está buscando, por la idea, por la situación económica que están viviendo los equipos menores. Y que haya papel, ¿no? Para poder imprimir. Y que haya papel. En Colonia no había. No había papel. No había papel. Por eso. Bueno, todavía somos un poco del tercer mundo, pero de cualquier manera la tecnología avanza mucho y yo creo que tenemos que acudir a ella, no hay más remedio. Claro. En resumidas cuentas, ¿vos pensás, Víctor, realmente, que el tema del 5 de abril del Clásico todavía hay que replanteárselo? Sí, yo lo dejaría para la segunda rueda. Ahí sí, vamos a estar en primavera o casi llegando al verano y de repente ahí se puede hacer una prueba si se quiere en la noche, ¿no? Y hacer partidos en la noche, que es muy lindo cuando hay calor, ¿no? Claro. Ya ahí, de tener que confirmarse el 5 de abril, se tendría que jugar en la tarde. Yo creo que es de jugar en la tarde. Sí, y si no se llega con el tema cámaras y el tema de tener todo instalado, habría que buscar otras fechas. ¿El 5 de abril es dentro de la semana de turismo o porque no me acuerdo? ¿Sabés que no me acuerdo, Oscar? No, 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 es la semana anterior, Víctor. La semana anterior, ahí está. ¿Lo has hablado con gente de Perñarol? ¿Esta? ¿Esta situación? No, no. ¿Lo vas a hablar? Hablé con Barrera por teléfono, pero temas profesionales, no tocamos este tema, también me tengo que juntar con Barrera, porque el país va a hablar de estos temas y algún otro. Bien. Víctor, te consulto, nos ha llegado la información para llamarle de esta manera y ser más directos y que nos des si la información y también tu opinión. ¿Nacional ha blanqueado algún grupo de hinchas e integrantes de la barra a ser también funcionarios para esta temporada? Mira, eso no lo sé porque yo con esta administración no he tenido prácticamente contacto, recién lo voy a tener mañana con el presidente del club para enterarme de todo eso. Sé que en administraciones anteriores sí se había hecho, pero no sé esta administración, yo creo, lo oí decirle al presidente el día de la Cámara que él había cortado el tema de las entradas en esta, que está de presidente, así que reitero las palabras de él. Claro, claro. Yo mañana cuando me reúna me voy a enterar de todo eso. Bien. Víctor, vamos a ir en contacto a ver qué pasa. Gracias por la charla. Nos trae a ti. Un abrazo.